¡SALUBA! 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 Buenas fueron dibuj sulf! ¡SANUBA! ¡SANUBA! ¡POSANUBA! ¡SANUBA! ¿DEN ES PERF religion! ¡SANUBA! ¡SANUBA! HUSBERILLONee Une celebración SANTIC rate muñecita De �� Porque no quieres, eres tuya musa Venga menos que hagas dos a cosas Ven que yo te explico, ven que yo te digo Ven que la haces, la paga igualito Hazte lo cual, digo, es tu camino Que ya tuve, esto no es facilito Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Dame, me dame de sol, dame, dame, dame de sol Voy a ponerme con la misma potera Dame, me dame de sol, dame, dame de sol Venga, 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 venga Dame, me dame de sol No te conmova pa' ti, no te conmova Dame, me dame de sol, dame, dame de sol Hasta la vista pa' mi Una tocaita, voy a una rececución de arreca Una toca de la tocaita, voy a una�kera ¡Suscríbete al canal! Un recorso, una fuenteza que suena.